Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto Es por ti que hay océanos donde solo había charcos Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana Es por ti que no hay cadenas si sigo el ritmo de tus caderas Es por ti que rojo la locura cuando navego por tu cintura Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Y decirte tus labios son de seda Tus dientes del color de la luna llena Tu risa la sangre que corre por mis venas Tus besos la pinta de mis versos Y siempre te cuentan Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto Es por ti que hay océanos donde solo había charcos Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Y decirte tus labios son de seda Tus dientes del color de la luna llena Tu risa la sangre que corre por mis venas Tus besos la pinta de mis versos Tus siempre te cuentan Tus siempre te cuentan Tus siempre te cuentan ¡Gracias!